Música Amigas y amigos es un gustazo reencontrarnos a través de Plan Agropecuario TV que se emite mediante la pantalla de Campo Rural TV llegando a todo el país mediante DirecTV también a través del canal de Youtube del Plan Agropecuario saludamos entonces a quienes nos ven que están del otro lado de la pantalla del monitor a lo largo y ancho del país comentamos que hoy vamos a tener un programa por demás interesante estuvimos en la expectiva allí compartimos nuevas iniciativas del Ministerio de Ganaría, Agricultura y Pesca primero referidos al Mes de la Mujer y a la campaña transformadora con la palabra de dirigentes del gobierno que están en los órganos de decisión con la directora del Ministerio de Ganadería también con la vicepresidenta de la República también charlando sobre iniciativas referidas a nuevos planes para pequeños productores con apoyos para justamente mejorar la situación actual vamos a tener el estado en que se encuentran las pasturas y el ganado con los datos obtenidos a través de la encuesta RIN también recomendaciones técnicas muchísimas son las temáticas pero con otra cara por estas lluvias que han caído en todo el país en algunos lugares más, en algunos lugares menos pero bueno, cambia el estado de ánimo pero sin más que agregar vamos a la palabra de las y los protagonistas de hoy compartimos los avances el director del plan agropecuario, el ingeniero agrónomo Carlos Molina se refiere a los resultados de la encuesta RIN realizado a los productores asociados al plan agropecuario conversamos con el director de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre la nueva iniciativa que pone en marcha este organismo para productores con menos de 30 cabezas de ganado con ración para terneros y para el rodeo en general el ingeniero agrónomo Santiago Barreto realiza una demostración para realizar la inoculación y peleteado de semillas de leguminosas charlamos con el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri presidente del plan agropecuario sobre la nueva iniciativa institucional el programa Grupos Plan en el marco del mes de la mujer compartimos la nueva propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el plan agropecuario en el marco de la campaña Transformadoras a lo cual se refiere la doctora Fernanda Maldonado directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca charlamos con la vicepresidenta de la república a la escribana Beatriz Argimón sobre las políticas públicas sobre género para las mujeres rurales y vinculadas al agro como comentábamos y vamos a tener la palabra del director general del plan agropecuario el ingeniero agrónomo Carlos Molina sobre los resultados de la encuesta RIN que se realiza mensualmente a los productores asociados al plan agropecuario 387 productores han respondido esta encuesta productores distribuidos en todo el país y bueno en primer término el ingeniero Molina se refiere al estado de las pasturas y el estado de los ganados vamos a compartir información de la red de información nacional ganadera red que tiene más de dos años de funcionamiento red que funciona a partir de la información que gentilmente los productores asociados al plan agropecuario nos brindan mes a mes a través de una encuesta vía whatsapp que nosotros les enviamos y ellos se toman unos minutos para contarnos cómo están sus establecimientos desde el punto de vista de las pasturas el estado de los animales las aguadas y algunas otras decisiones coyunturales del momento en esta oportunidad 387 productores nos respondieron la encuesta RING encuesta que fue respondida los primeros 10 días de marzo es decir es información bien reciente de cómo están los establecimientos así que bueno vaya el agradecimiento a esos productores por gentilmente compartir con nosotros esta información y yendo directamente a la información la disponibilidad de pastura que tienen estas empresas cuánto pasto hay en estas empresas a nivel general en términos promedio bueno todos sabemos la situación crítica desde el punto de vista de las precipitaciones que estamos viviendo una profunda sequía que arranca ya por la primavera bueno eso se ve en la disponibilidad de pasto el pasto ha ido desapareciendo a lo largo del verano y en esta oportunidad tenemos casi el 60% de los productores 59% de los productores que tienen disponibilidades de campo natural por debajo de los 3 centímetros una situación crítica tener la altura del campo por debajo de 3 centímetros dificulta enormemente la cosecha de pasto por parte de los vacunos así que eso es una situación bien compleja que se ha venido agravando en noviembre teníamos el 11% de los productores en enero el 40% de los productores y ahora entre finales de febrero y los primeros días de marzo el 59% de los productores que responden la RIN tienen esa disponibilidad es decir esto impone decisiones ya los que no han venido tomando decisiones decisiones ya para enfrentar el otoño en el que estamos comenzando y el próximo invierno que está muy pero muy cerca si nosotros comparamos el verano diciembre enero y febrero 23 contra los dos últimos veranos el 22 y el 21 que es cuando la RIN estuvo operativa por amplio margen este verano 22 23 es el peor de todos además de haber acumulado primaveras secas eso lo vemos porque si hacemos un promedio ponderado de la altura del disponible de campo natural en este verano tenemos 3.2 centímetros de altura comparado con los 5 centímetros que teníamos en el verano pasado eso es un 40% menos de materia seca por hectárea lo que es realmente importante a nivel de un establecimiento entonces bueno si esa es la información que tenemos un poco las acciones que el plan realiza que ustedes saben muy bien que la RIN se utiliza para el diseño de acciones de extensión bueno el plan sigue discutiendo reflexionando con los productores a lo largo y ancho del país prácticamente un par de jornadas por día de extensión discutiendo con los productores sobre bueno si esta es la situación qué medidas podemos tomar son pocas las medidas cuando uno tiene ya tan poco pasto pero existen posibilidades dependiendo de la situación de cada establecimiento pero lo que si es importante y siempre es posible es capacitarse y usar las herramientas que el plan agropecuario dispone para presupuestar aunque sea en esta oportunidad la escasez gestionar la escasez lo más objetivamente posible y para eso el plan tiene una herramienta llamada índice de plato de comida que estamos generando capacitaciones en forma permanente y también tiene el seguimiento forrajero satelital que es la medición objetiva a través de un satélite del crecimiento del pasto está abierta la inscripción para incorporarse a este programa seguimiento forrajero satelital del plan agropecuario está abierta nuevamente de manera gratuita así que los invitamos a que se arrimen a los técnicos del plan de vuestros departamentos para bueno vincularse a estas dos herramientas índice de plato de comida y seguimiento forrajero satelital que nos permitirán presupuestar la escasez o la abundancia cuando venga lo antes posible de este recurso tan vital como es el forraje si pasamos a las pasturas implantadas los verdeos de verano por ejemplo el 33% de los productores que responde la ring tiene verdeos de verano o tuvo verdeos de verano la mitad de esos productores perdió los verdeos de verano por la seca el 43% o sea casi la mitad pierde la totalidad de los verdeos de verano por la sequía eso sin duda que es un golpe importante porque los productores incurrieron en costos y no pudieron cosechar forraje de esos verdeos perdidos por la falta de lluvias respecto a los verdeos de invierno es bastante esperable la respuesta que tenemos de los productores en una situación crítica desde el punto de vista forrajero prácticamente el 65% de los productores responde que o ha sembrado o está planificando está pensando en sembrar verdeos de invierno avena o raigraf fundamentalmente muchos están esperando que las lluvias se acomoden la mitad de los productores que están por sembrar verdeos están esperando que las lluvias vuelvan a la normalidad y este la cuarta parte de los productores va a realizar siembra directa sin glifosato el 40% tiene pensado realizar siembra directa con glifosato y el 34% tiene pensado realizar siembra sobre tierra arada es decir siembra convencional para tener un poco el nivel tecnológico respecto a la siembra que estos productores están pensando o ya han utilizado y respecto al último tipo de pastura sembrada las pasturas permanentes las praderas la mitad de los productores que responden la rin tienen praderas y el 36% de esos productores perdió la totalidad de las praderas en la seca es decir la seca vuelve aquí a mostrar como los verdeos de verano un costo que a veces no se ve que es la pérdida de una inversión importante como es una pastura permanente una pastura de largo aliento y no solo la pérdida económica sino también la pérdida de la posibilidad de tener un forraje de calidad y disponible en el otoño una vez que retornen las lluvias bueno esas dos pérdidas ya la seca las está facturando si dejamos el pasto y nos vamos al estado de las haciendas y haciendo foco en los rodeos de cría indudablemente que esta falta de pasto y esta desaparición del pasto desde noviembre hasta finales de febrero principios de marzo que ha habido en términos generales por supuesto una lenta pero sostenida desaparición del pasto por la falta de lluvias los rodeos de cría se han ido deteriorando los rodeos de cría han seguido el mismo camino que la desaparición del forraje han seguido perdiendo kilos han seguido perdiendo estado lo que sin duda es complejo porque bueno es cierto que el rodeo de cría pierde un poco de estado cuando está criando a sus terneros pero no lo pierde en exceso y la idea es que empiece el otoño lo mejor posible y utilice el otoño para recuperarse de un estado no muy malo no muy pobre y pasar el invierno lo mejor posible para poder parir lo mejor posible bueno lamentablemente el estado de los rodeos es el peor de los últimos tres años también el 31% de los productores tiene la condición corporal de sus rodeos de cría por debajo de 3,5 eso no había sucedido nunca pasó desde diciembre pasó de 6 a 25% de noviembre de noviembre a diciembre y de diciembre ahora pasó de 25 a 31% es decir uno de cada tres productores tiene su rodeo en una situación crítica por debajo de 3,5 indudablemente que esto también es otro impacto de la seca estar con los rodeos saliendo del verano en esa condición es una situación compleja asociado al poco pasto disponible o sea va a haber que seguir tomando decisiones y cuanto antes mejor porque cuanto antes se tomen las decisiones son menos costosas y menos complejas de llevar adelante en los veranos anteriores a esta altura los rodeos por debajo de 3,5 eran apenas el 7 el 8% de los productores que responden la RIN y hoy estamos en 31% por eso hacemos énfasis en la toma de decisiones y el tener conciencia de cómo está mi rodeo en la boca del otoño y cuando el invierno está a la vuelta de la esquina esta encuesta se realiza a productores asociados de todo el país distribuidos en todo el territorio nacional entonces podemos tener una foto de la situación por lo menos hasta el 10 15 de marzo cuando se cierra esta encuesta respondida como decíamos por 387 productores de toda la patria ahora el ingeniero Carlos Molina se va a estar refiriendo a la situación de los productores respecto al uso de algunas tecnologías como son la suplementación también su deseo de formar parte de grupos a lo cual nos vamos a estar refiriendo en otras notas en otra entrevista que realizáramos al presidente del plan agropecuario y también sobre el estado de los ovinos los productores han venido suplementando prácticamente que todo el año ha sido el año que más nivel de suplementación se ha registrado a punto tal que el 57% de los productores está suplementando alguna categoría y han suplementado prácticamente todo el año ininterrumpidamente han realizado destete precoz el 60% de los productores han hecho algún tipo de control de amamantamiento y el 30% ha hecho destete precoz destete temporario y destete precoz ambas tecnologías de manera de ver cómo manejar esta situación y respecto a la suplementación de otras categorías está en la situación crítica que el 14% de los productores nunca había sucedido esto el 14% de los productores que responden la RIN están suplementando todo el rodeo por la falta de pasto es decir están tomando medidas los productores pero bueno son medidas costosas porque sabemos que la suplementación es una medida que se necesita disponibilidad financiera y que también incrementa los costos de producción eso por el lado del uso de suplementación cuando el suplemento más utilizado continúa siendo la ración y por debajo de la ración son los fartos en cuanto a los ovinos el 60% de los productores tienen ovinos y los productores la mitad de la encarnerada la va a realizar en marzo el 30% lo va a hacer en abril o después de abril y el resto de los productores ya encarneró en febrero y el 72% de estos productores que responden la RIN revisan los carneros su actitud reproductiva antes de echarlos a la majada y el penúltimo capítulo es el tema del agua un tema realmente sensible y que en esta situación crítica de falta de lluvias se nota aún más el 77% de los productores es decir 8 de cada 10 prácticamente califican esta situación de déficit hídrico como muy severa muy severa hay un 25% de los productores que tienen más del 50% del establecimiento sin agua es decir la situación es compleja y los productores han tomado diversas medidas desde juntar potreros abriendo las porteras hasta hacer perforaciones limpiar tajamares hacer tajamares nuevos es decir esto del agua y de estar preparado para tener buena agua de bebida para los ganados es un proceso que no se puede detener es un camino que no se puede detener no hay que hacerlo solo cuando no llueve hay que hacerlo de manera permanente por supuesto que planificadamente también utilizando los subsidios que el ministerio de ganadería tiene disponibles para todo tipo de productores los apoyos que existen porque bueno esto de tener buena sombra y buena agua es fundamental para que los ganados enfrenten mejor situaciones críticas desde el punto de vista climático como hemos estado viviendo en estos tres últimos veranos y en estas tres últimas primaveras y por último y a cuenta de mayor cantidad el plan agropecuario está diseñando y a punto de comenzar un nuevo trabajo para y con los productores un nuevo proyecto que tiene que ver con trabajo a partir de la formación de grupos coordinados por técnicos del plan con una dinámica donde el aprendizaje el intercambio de conocimiento y el uso de las herramientas del plan como la carpeta verde el seguimiento forrajero el índice plato de comida el megane y otras herramientas que el plan tiene que ayudan a tomar decisiones van a ser el eje del trabajo buscando a contribuir con la sostenibilidad de estos productores bueno preguntado a los productores si estaban con interés de participar en este tipo de proyecto en este tipo de trabajo grupal el 91% es decir prácticamente 9 de cada 10 productores respondieron afirmativamente así que para nosotros eso es un desafío mayor se agrega un desafío mayor porque bueno los productores al menos los que responden la RIN están ávidos de este trabajo que nosotros estamos proponiendo en estos días y para terminar la bichera con baja incidencia por la falta de humedad y la garrapata donde existe la gran mayoría de los productores el 80 y pico por ciento de los productores realizando tratamientos para bueno controlar este parásito que tanto daño le hace al bolsillo y al manejo de los productores así que una RIN con menos pasto una RIN con ganado que se deteriora y una RIN con dificultades en la disponibilidad de agua en muchos productores el plan agropecuario es una institución referente para la ganadería nacional que mediante actividades de extensión capacitación no formal generación de información y generación de herramientas para la toma de decisiones contribuye con el desarrollo sostenible e innovador del sector ganadero hoy es necesario adaptarse a los tiempos y leer el contexto motivo por el cual el plan agropecuario definió su plan estratégico para los próximos tres años con aportes de las gremiales que tienen representación en la junta directiva de funcionarios representantes del poder ejecutivo y los integrantes del órgano directriz de la institución esta guía organizativa enfatiza en el aumento de productividad como una meta alcanzable e ineludible ya que debido a la demanda externa es necesario aumentar la producción en este marco se definió como objetivo general del plan estratégico mejorar la productividad de los establecimientos ganaderos para mejorar la calidad de vida de quienes producen beneficiando al sector la sociedad y al país 20 kilogramos por hectárea en 20 años es la idea fuerza que moverá este proceso y para su puesta en práctica se han definido seis líneas estratégicas cada una con metas cuantificables y tangibles permitiendo su evaluación continua estas líneas estratégicas son 1. liderar un programa de extensión nacional para productores agropecuarios con foco en ganadería integrando procesos de diversificación como estrategia empresarial 2. capacitar para construir un Uruguay con más y mejores capacidades 3. generar información y herramientas para la toma de decisiones empresariales haciéndolas disponibles para los productores 4. promover y mejorar la comunicación con los usuarios de los servicios brindados por el plan agropecuario 5. generar proyectos que mejoren la producción y el negocio de los productores de manera sustentable 6. fortalecer los principales activos institucionales el capital humano los equipos y la imagen del plan agropecuario con este mapa que guiará la institución durante los próximos tres años nos proponemos continuar cumpliendo los objetivos institucionales expuestos en la ley de creación del plan agropecuario manteniendo el compromiso con el desarrollo de los productores el sector ganadero y el país para conocer el plan estratégico completo acceda a planagropecuario.org.u dentro de las políticas de estados tendientes a bueno brindar mejores condiciones a los productores frente a esta sequía el ministerio ganadería agricultura y pesca puso en práctica está ejecutando una iniciativa para que los productores que tengan menos de 30 cabezas de ganado compren ración con una subvención importante en esta compra a la cual se refiere el ingeniero agrónomo Carlos Ristron quien es el director de la dirección general de desarrollo rural del ministerio de ganadería agricultura y pesca el plan de contingencia alimentaria es un operativo para brindar ración a microproductores familiares que estén registrados en el registro de producción familiar del ministerio de ganadería y que ante la última declaración jurada del año 2022 tengan hasta 30 vacas el operativo se trata de una compra general que va a ser el ministerio de ganadería en dos etapas primero de ración para terneros y luego de ración para ganado en general y que será distribuida a través de organizaciones de productores estamos dentro de un plazo que hasta el 24 de marzo pueden registrarse productores a través de los formularios web que están disponibles en la página del ministerio de ganadería esto es un formulario web diferente a el formulario de crédito a través de república microfinanzas y aquel de apoyos articulados mediante intendencias y apunta justamente a poder localizar a estos productores que puedan solicitar ración para terneros y para ganado adulto y en qué lugar están capaces de poder ir y levantar esta ración mientras tanto y en paralelo a organizaciones de productores que se puedan registrar y que puedan brindar este apoyo a través del plan de contingencia agropecuaria también se van a estar registrando hasta el 24 de marzo y posteriormente se va a hacer una suerte de macheo entre qué productores pueden levantar la ración en qué organizaciones y eso va a estar disponible a partir de mediados de abril primero para la ración para terneros y posteriormente la ración para el ganado en general el universo principal definido es aquel universo de productores que tengan su registro activo y si no lo tienen pueden nuevamente inscribirse ante el registro de productor familiar y que hayan tenido la última declaración jurada de DICOSE hasta 30 vacas el esquema es complejo en este sentido es un operativo hecho en tiempo récord estamos a la vez que estamos recabando el universo potencial de productores que puedan acceder a esta ración estamos trabajando con identificar las organizaciones que estén disponibles para la distribución de esta ración y a su vez estamos haciendo al mismo tiempo una gran compra centralizada por parte del ministerio para distribuirla eso tiene la complejidad de que a veces hay que cortar un poco en grueso a la hora de poder definir y por lo tanto instamos a los productores que quizá tengan 31 vacas o por ejemplo tengan pocas vacas pero tengan ovinos para poder alimentar con esta ración que igualmente se inscriban y que luego en base a la disponibilidad según la región se va a estar asignando esa ración para poder atender a la mayor cantidad de productores posibles y esa intención que tenemos del ministerio de no dejar a ningún productor atrás en ese sentido contamos con el apoyo del plan agropecuario de manera muy importante el esquema central de este operativo es promover el destete precoz de terneros y en ese sentido poder mantener a vacas que estaban lactando y en gestación en el mejor de los casos poder dedicarse a esa gestación y a ese mantenimiento de la condición corporal para lo que sea luego la entrada del invierno está científicamente demostrado que el destete precoz es una gran medida para ello y por lo tanto poder acceder a ración subsidiada es el método que se plantea utilizar para lograrlo más allá de eso el productor va a poder dentro de las categorías que dispone y las necesidades que tiene junto con otras ofertas de alimento poder ser asesorado de la mejor manera para poder mantener su sistema productivo funcionando ante estas condiciones tan críticas que se están viviendo es importante mencionar que la ración va a ser subsidiada en un 75% y que este 25% que el productor ha de pagar al año es decir a los 12 meses de firmado el contrato con el ministerio de ganadería no superará los 100 dólares por tonelada entonces es importante recordar hay un 75% de subsidio o sea el productor solo paga un 25% y ese pago es al año y más allá de lo que sea el precio de mercado no superará los 100 dólares por tonelada a pagar lógicamente en pesos uruguayos como nos manejamos bueno es fundamental que los productores como decíamos estén activos en el registro de productor familiar tengan un DICOSE y es fundamental que no sean deudores de FAE anteriores digamos si el productor sacó un préstamo en esta emergencia o en la anterior pero todavía sigue pagando puede igualmente acceder a esta operativa lo importante es no ser deudor y moroso de acciones anteriores en ese caso debe ponerse al día para poder participar de este este apoyo esta operativa toda la información está disponible en la página web del ministerio y también a través de consultasdgdr.com perdón consultasdgdr arroba mgap.gov.uy y llamando lógicamente o visitando todas nuestras oficinas en el Montevideo o el interior del país una de las decisiones que se puede estar tomando en este momento es la instalación de mejoramientos o praderas que contengan leguminosas para su mejor performance su mejor productividad y también persistencia es necesario realizar la inoculación y peleteado de estas semillas de leguminosas vamos a compartir la demostración que realizase el ingeniero agrónomo Santiago Barreto para realizar esta operativa inoculación y peleteado vamos a ver lo que es el proceso de una correcta inoculación y peleteado de semillas forrajeras la importancia que este proceso tiene de que se haga correctamente la inoculación es el agregado de un microorganismo un risobio a la semilla que le va a permitir al alojarse en la raíz de dicha semilla y en simbiosis con la planta fijar nitrógeno del aire que lo utiliza para sí y lo vuelca también para lo que es toda la microbiota donde están las plantas lo que hace que una fijación biológica de nitrógeno para el suelo por eso es que recobra una importancia tal que es bueno que se haga en condiciones correctas ya que de no quedar bien el proceso biológico no se lleva de la mejor manera los materiales que se precisan para eso que es bueno la semilla a la cual vamos a inocular que debe de llevar su inoculante específico correcto eso es un punto a tener muy en cuenta por ejemplo en los géneros que hay muchas especies en el caso de los lotus cada uno lleva su inoculante específico en este caso vamos a inocular un trébol blanco que comparte inoculante con trébol rojo y otros tréboles también tenemos un adherente que lo que actúa es de goma o sea lo que hace es pegar el inoculante a la semilla y después para las siembras en cobertura se hace lo que se llama peleteado que es agregar un polvo de recubrimiento para que el risobio se conserve de mejor manera cuando queda expuesto un poco más al ambiente en lo que son siembras en directa o con laboreo que la semilla queda enterrada en el suelo no es necesario el peleteado o sea que en el recipiente pusimos como tenemos una bolsa de semilla pusimos un paquete de inoculante que es suficiente para inocular 25 kilos de semilla y la dilución que nos dice ese paquete en particular de adherentes que para cuando voy a peletear inocular y peletear es necesario 100 centímetros del adherente más 700 centímetros de agua dulce eso es lo que tengo en este momento acá un paquete de inoculante 100 centímetros cúbicos de adherente y 700 centímetros cúbicos de agua dulce o de lluvia sin cloro de forma que no dañe los risobios esto es suficiente para inocular esos 25 kilos de semilla lo que estoy haciendo acá es disolver los grumos que pueden quedar estos adherentes son adherentes más líquidos más modernos por llamarlo de alguna manera antes seguramente todos recuerdan lo que eran las gomas un poco más espesas que armaban grumos grandes ahora casi que no quedan grumos cuando uno hace la dilución de estos de estas pequeños grumitos que quedan de la turba ya cuando se vierte en la semilla después es una es muy fácil de hacerlo lo otro que tenemos es ya pesado este el polvo secante dos kilos y medio al 10% este en general este antes se hablaba hasta el 20% el 10% es suficiente salvo alguna siembra que uno entienda que el que la semilla pudiera estar muy expuesta pero en condiciones con humedad y que la germinación se vaya a dar de buena manera con el 10% de polvo de recubrimiento es suficiente en este caso este es un suelo con porla enlustrado que la absorción de la humedad va a ser poca pero se puede poner un nylon cuando no tengo esas condiciones que entienda que el suelo va a absorber podemos poner un nylon o se puede hacer en recipientes de plástico o en tinas en bañeras por ejemplo hay algunas bañeras de fondo redondeado que son muy prácticas algunas bandejas de plástico de fondo redondo también son prácticas lo que debe de hacerse y esparcirse después de forma que el oreado se dé de buena manera y quede una capa delgada de semillas después de la inoculación de forma que que se pueda orear de buena manera este algunas cosas que nos gusta siempre decir es que hay que inocular estar sabiendo el gasto de semillas aproximado de forma de no dejar semilla inoculada por varios días tratar de ir inoculando en la medida que voy gastando porque este risobio si lo dejo almacenado en bolsas o en almacenamiento cae la concentración del mismo en 24 o 48 horas después de eso debería reinocular hacer todo el proceso de vuelta cosa que no es buena porque la semilla se humedece dos veces y eso es fuente de proliferación de hongos etc en definitiva lo que tenemos que hacer es ensuciar toda la semilla con esta con esta mezcla de adherente agua inoculante cuando se hacen cantidades más grandes a veces se hace por ambos lados con una o más personas con alguna pala intentando hacer todo el proceso pero en este caso que es una bolsa y para muestra este es suficiente con con la mano tanto sea así en el suelo con nylon o con en una tina o en hormigoneras o en inoculadoras más más modernas que las empresas que inoculan para afuera tienen uno va viendo qué es lo que queda sin sin este sin mojar al mover la la semilla se va destapando lo que queda seco y lo que debo hacer en un par de minutos es tratar de de que todo quede impregnado en la semilla o sea toda la semilla debiera quedar tocada por esta mezcla cuando me aseguro que toda la mezcla quedó tocada por la semilla le pongo de manera repentina el polvo secante antes de que se de que se le vaya la la humedad a la semilla y el polvo debiera absorber esa humedad y quedar como una este cápsula en lo que cada cada semilla este proceso de inoculación y peleteado es necesario hacerlo lo más cercano a la siembra posible y no pueden pasar más de 48 horas en lo posible de 24 entre que inoculé y peleté y sembré la semilla este ya que la población o la concentración de inoculo en la semilla baja drásticamente por eso es que es bueno cuando no tengo la seguridad de cuando va a ser la siembra o hacerlo cada uno en los establecimientos de manera que me asegure que el proceso se hace de manera correcta como les decía hoy la cantidad de grumo que quedan es relativamente baja fácilmente desarmable antes la cantidad de grumo cuando las gomas eran más espesas era mayor y había que muchas veces cernir el adherente o la semilla de manera que después no fueran una complicación en la siembra sobre todo por la siembra con sembradora de directa o de chorrillo que esos grumos después embromaban en la salida de la semilla luego de terminado el proceso de peleteo que es lo que hicimos cuando volcamos el polvo secante peleteado o pildorización de forma que absorba la humedad y que le genere una cápsula de la semilla como para estar en el campo en condiciones no buenas por algunos días y que ese microorganismo se pueda establecer en la medida que después la planta vaya echando la raíz al suelo como les decía tenemos 24 48 horas para realizar la siembra como vemos si el proceso quedó bien en el tiempo después que las plántulas se establezcan y que ya sea una plantita formada muchas veces una detección de un mal proceso es si las plantas están de un verde pálido o amarillentas y vamos y escarbamos y vemos que realmente hay muchos nódulos en todas las raíces de las plantas eso es una forma de que quedó mal en general el proceso se confirma un buen proceso cuando los nódulos son grandes pocos y están más alojados en la base de las raíces ya les digo con poca revancha si el proceso quedó mal por eso es bueno hacer el esfuerzo de hacer una buena inoculación y peleteado como vieron es una práctica muy sencilla sobre todo en predios de pequeña y mediana escala que no usan muchas semillas pero cuando los volúmenes son un poco más grandes es cuestión de organizarse y tener ahí alguien específico para esto pero es una técnica sencilla y que nos puede ayudar en todo lo que es después del establecimiento de las leuminas en el marco del plan estratégico 2022-2025 el plan agropecuario comenzó a ejecutar una nueva iniciativa denominada grupos plan que busca justamente apoyar a grupos en formación y también formar grupos de productores para mejorar su performance productiva esto se refiere al ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri presidente del plan agropecuario estamos haciendo un lanzamiento para la conformación de grupos del plan agropecuario o grupos plan la idea surge en nuestro plan estratégico tenemos una meta ambiciosa que es la de mover la aguja de la ganadería la de aumentar la productividad de hacerlo de una manera sostenible en todas sus dimensiones desde el punto de vista económico desde el punto de vista ambiental desde el punto de vista social y en ese sentido estamos poniendo en funcionamiento una nueva herramienta que es la de trabajo en grupo nueva para el plan de alguna manera pero en realidad una herramienta que tiene muchos años de tradición en Uruguay hay muchos grupos de productores a lo largo y ancho del Uruguay bueno en este caso el plan agropecuario va a iniciar este programa vamos a convocar productores ganaderos de todo el país grupos algunos grupos que ya medios se estén armando también pueden ser objetivos de nuestro trabajo pero básicamente es un llamado abierto para todo aquel ganadero que sienta vocación por trabajar en equipo por trabajar en conjunto por agruparse con otros para mejorar la toma de decisiones sabemos bien que estamos viviendo un momento muy crítico del agropecuario de la ganadería que es la sequía tomar decisiones acompañados es decir no tomar decisiones en soledad sino apoyarse en otra gente es en sí una manera buena de trabajar y bueno pensamos que este es un buen momento para poner en funcionamiento estos grupos a los cuales los vamos a dotar de capacitación vamos a utilizar las herramientas que ha desarrollado el plan agropecuario podemos hablar de carpeta verde podemos hablar de lo que es el seguimiento forrajero satelital lo que es la medición del pasto y combinarlo con la demanda del ganado pienso que tenemos un montón de cosas para aportarle a los productores que trabajando en grupo van a poder sacar una buena utilización del mismo nuestros técnicos nuestros 20 técnicos en el país van a coordinar distintos grupos este llamado es para los que son productores asociados pero en realidad cualquier productor puede ser productor asociado al plan agropecuario eso es llenar una forma en la web y uno ya automáticamente se transforma en productor asociado también es importante que tengan en cuenta las organizaciones de productores que vamos a hacer convenios con organizaciones de todo el país gremiales organizaciones productores con colonización con las cooperativas con la sociedad de fomento vamos a hacer acuerdos para justamente poder dar apoyo técnico a esos grupos de trabajo que estamos promoviendo es decir la dinámica es un grupo de 10 mínimo 10 12 15 productores coordinados por un técnico midiendo en el campo tomando mediciones que permita utilizar nuestras herramientas ese técnico facilitando el trabajo grupal facilitando esa discusión que se da entre pares que siempre tiene una riqueza muy grande el productor siempre se apoya mucho en sus pares en la gente que hace las mismas cosas que uno y ese trabajo es un poco es el que vamos a coordinar desde el plan agropecuario con esta herramienta nueva que como dije son los grupos plan y que vamos a poner en funcionamiento a partir del martes ya el lanzamiento vamos a empezar a convocar a productores así que estén atentos en la última encuesta RING red de información ganadera que hicimos todos los meses hacemos una encuesta el 91% de los productores que contestaron la encuesta están dispuestos y deseosos de trabajar en grupo por lo tanto creemos que es un buen momento para iniciar esta estrategia marzo mes de la mujer en el marco de la aspoactiva se presentó una iniciativa del ministerio de ganadería agricultura y pesca que busca brindar apoyo a grupos de mujeres a lo cual se refiere la doctora Fernanda Maldonado directora general del ministerio de ganadería agricultura y pesca en el marco de la campaña transformadoras Es como siguiendo el hilo conductor de aquella campaña que se lanzó el año pasado en ocasión de celebrarse el Día Internacional de la Mujer Rural que un poco de eso ya nosotros hemos estado charlando y bueno con la idea de que se visualice el tema de esa capacidad transformadora que tenemos las mujeres en todos los ámbitos donde estamos sobre todo en el tema de la ruralidad y siempre mencionamos temas por ejemplo cuando participan de las comisiones de fomento o sea en las escuelas organizando beneficios a veces muchas veces talleres para los chicos para los niños en la zona si se hace necesaria una ambulancia la mujer siempre está en movimiento y tiene esa capacidad de transformar lo que es el ámbito entonces nosotros queríamos de alguna forma el año pasado mostrarle eso a la sociedad hicimos una gran campaña que la verdad nos fue muy bien pegó muy bien y tanto así que se adoptó a nivel Mercosur en los países de la región incluso porque hoy está el Mercosur trabajando con esto y cinco países más incluso Brasil ya también está impulsando proyectos vinculados a esta campaña transformadora y hoy nosotros estamos invitando a las mujeres para que en grupos de más de tres presenten proyectos proyectos transformadores en su comunidad y van a tener un apoyo esos proyectos por supuesto van a ser evaluados en forma conjunta con el plan agropecuario que es con quien estamos llevando adelante esta iniciativa esos proyectos van a ser evaluados por diferentes técnicos se van a seleccionar y bueno pueden ser adjudicatarios de financiamiento de apoyo desde 50.000 hasta 195.000 pesos que nos parece que es un apoyo bien importante que puede ser el apoyo principal o a veces muchas veces un anexo algún proyecto ya de más envergadura que se quiera de alguna forma fortalecer así que estamos muy contentos muy contentas por esta iniciativa no es un préstamo es un apoyo financiero que se le va a dar a las mujeres iniciativas transformadoras en lo social en lo que tiene que ver con el cambio climático en lo productivo es decir es bien amplio lo que es el llamado las invitamos a visitar la página del Ministerio de Ganadería el plan agropecuario ahí van a tener la información hoy estuvimos entregando a las mujeres desmaterial para que se llevaran también en todas las oficinas del Ministerio de Ganadería en todo el país a preguntar animarse a presentar a pedir asesoramiento también porque muchos dicen ¿cómo hacemos para presentarnos? bueno ahí nuestros técnicos los técnicos de desarrollo rural sobre todo están bien capacitados en ese sentido y les pueden brindar apoyo les pueden brindar asesoramiento ayuda para armar el proyecto y para poderlo presentar no es una cosa muy compleja lo que queremos que se refleje eso que hoy las mujeres hacen en el interior del país y bueno poderlo de alguna forma desde el Ministerio de Ganadería desde la institucionalidad agropecuaria desde el plan agropecuario apoyamos en el mes de la mujer y en el marco de Expo Activa aprovechamos también a conversar con la escribana Beatriz Argimón vicepresidenta de la República sobre las políticas públicas que se vienen llevando a cabo con la temática de género realmente este ha sido un periodo muy importante para poder cuantificar y conocer efectivamente lo que las mujeres rurales en el territorio piensan necesitan y proponen el censo que se llevó adelante nos permitió tener una fotografía fidedigna y en ese sentido nos parece que llevar adelante políticas públicas después de haber tenido un insumo como ese censo nos permite realmente avanzar en consecuencia así que reivindicando lo que es precisamente una política en consonancia con lo que acontece en el territorio con esas protagonistas que fueron de alguna manera las principales expositoras de la realidad de las mujeres rurales del Uruguay es que tenemos la satisfacción de decir que ahora si se puede avanzar en políticas concretas hacia las mujeres rurales lejos de aquella imagen del cónyuge colaborador la imagen de la mujer auténtica protagonista en la vida cotidiana hace muchos años me dedico a considerar la mirada de la perspectiva de las mujeres en la confección de las políticas públicas y puedo decir que en este gobierno realmente esa descentralización que tanto se habla se está llevando adelante y el caso de la consideración primero con el censo y luego con políticas específicas hacia las mujeres nos permite decir que realmente hay una descentralización auténtica que viene precisamente con insumos desde las propias mujeres en el territorio Amigas y amigos nos ha sido un gustazo haber compartido esta hora de información con todas y todos ustedes a través de Campo Rural TV a través del canal de YouTube del Plan Agropecuario no queremos despedirnos sin antes recordarles que pueden obtener y conocer toda la información del Plan Agropecuario actividades cursos y también nuevas propuestas como la que pudimos compartir hoy de la formación de la ejecución de este programa Grupos Plan está toda la información disponible para que ustedes vean Vichen puedan confirmar si son aptos justamente para integrar este programa allí en la página web del Plan Agropecuario en planagropecuario.org así que la invitación queda hecha hay un montón de novedades que siempre pone a disposición el Plan Agropecuario también estos programas están disponibles en la página web nosotros nos reencontraremos la próxima semana para seguir compartiendo información recomendaciones técnicas experiencias de productores aquí en Plan Agropecuario TV ¡Gracias!